Parás, cámaras de videovigilancia lograron grabar el preciso momento en el que un grupo de jóvenes empieza a pelear luego de salir de una discoteca. La trifulca dejó como saldo un joven herido quien recibió varios golpes en la cabeza debido a las diversas patadas y puñetes que le propinaron sus adversarios. Esto duró varios minutos, ¿ah? Y después de bastante tiempo es que llegan los agentes de Sedenas. Solo en ese instante los jóvenes se dispersaron pero se logró capturar a algunos que eran menores de edad. Ya fueron llevados a la comisaría de Guaraz para ubicar a sus padres.